Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Comencemos Hola hola, es un gusto contar contigo una vez más Que seas bienvenido nuevamente a la lección de Escuela Sabática Hoy miércoles 19 de julio, la lección de Escuela Sabática lleva como subtítulo Ahora bendecidos para siempre por la gracia Compara el plan de salvación de Dios en Efesios 1 versículo 3 y 4 Con los resultados eternos de ese plan descrito en Efesios 2 versículo 7 Cuáles son los elementos esenciales y las metas del plan de salvación de Dios Las ceremonias de graduación son celebraciones maravillosas Ya sea del jardín de infantes o de un doctorado Una graduación marca un logro importante El paso a una etapa diferente de la vida o la carrera Es importante para nosotros como creyentes entender una verdad profunda del Evangelio Nunca nos graduamos de la gracia Nunca hay una celebración por haber obtenido nuestro doctorado en gracia Ni porque nos graduemos de nuestra necesidad de ella Pablo confirma esta verdad en Efesios 2 versículo 7 Acentuándola con una cronología expansiva Dios ha actuado en el pasado en Cristo para redimirnos Al identificarnos con su Hijo Jesucristo De modo que en el presente seamos copartícipes de su resurrección Ascensión y exaltación Efesios 2 versículo 4 al 6 No obstante, el plan de Dios no termina con un pasado lleno de gracia Y un presente bañado por la misericordia El plan de Dios cimentado en los concilios divinos de tiempos inmemoriales Efesios 1 versículo 4 Se extiende para siempre hacia el futuro Incluye todos los siglos venideros Efesios 2 versículo 7 Su plan para el futuro eterno se basa en el mismo principio Que su accionar en el pasado y el presente El principio de la gracia En los siglos venideros Dios espera demostrar la abundante riqueza de su gracia Y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús Efesios 2 versículo 7 Pablo piensa en la gracia de Dios como un tesoro O una fortuna de valor insondable Comparar Efesios 1 versículo 7 Y Efesios 3 versículo 8 De la que los creyentes pueden extraer riqueza Para satisfacer cualquier necesidad Esta gran generosidad de Dios Hacia nosotros se convierte en una exhibición elocuente Eterna y cósmica de su gracia Al venir a habitar con nosotros Jesús iba a revelar a Dios Tanto a los hombres como a los ángeles Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra Fuera de esa revelación Nuestro pequeño mundo es el libro de texto del universo El maravilloso propósito de la gracia de Dios El misterio del amor redentor Es el tema en el cual Anhelan mirar los ángeles Y será su estudio a través de las edades sin fin Tanto los redimidos Como los seres que no cayeron Hallarán en la cruz de Cristo Su ciencia y su canto Se verá que la gloria Que resplandece en el rostro de Jesús Es la gloria del amor agnegado Elena de Guay El deseo de todas las gentes Página 11 Que el Señor te guarde Y te dirija en el estudio de hoy Nos vemos mañana Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar Tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto Para seguir conociendo Más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y Their Ministries Hasta la próxima Más bendiciones para tu hogar ¡Suscríbete! S Mauricio ¡Suscríbete! ÂSclcríbete! ¡Suscríbete! Gracias.